el objetivo de este vídeo en los próximos 9 minutos y 50 segundos es explicarte cómo sumar grados minutos y segundos en excel ahora vamos a mirar cómo podemos hacer una sumatoria de segundos por ejemplo si nosotros tenemos 59 segundos más 4 segundos técnicamente esto nos daría 63 pero qué sucede en la vida real aquí quedaría un 3 3 segundos y este 60 pasaría al lado siguiente como una unidad entonces sería un minuto tres segundos y si aquí tuviéramos por ejemplo un 59 pues aquí quedaría 60 pero en la vida real como llegó a 60 se volvería a 0 0 y esa unidad que se pasó pasaría enseguida como una unidad pasaría como grados ahora vamos a hacer esa operación que acabo de mostrarles ahí pero que la haga es el por nosotros entonces si yo hago la sumatoria en este caso me dio 197 se pasó tres veces 60 tres veces 60 sería 180 técnicamente aquí me tendría que quedar un 17 y para el lado enseguida tendría que pasar un 3 porque eso sucede así pero sería 197 dividido 60 serían tres unidades los que pasarían acá y me sobraría 3 por 60 sería 180 y si a 197 le quitó 180 me daría este 17 igual a este menos este de acá disculpen por qué igual igual a este menos este de aquí y me daría el 17 entonces vamos a hacer todo esto que acabo de apuntar aquí que lo haga él por nosotros sería para poder llegar a este 17 este 17 tuve que sumarlos ya los tengo sumados y a esa suma tuve que dividirlo entre 60 entonces vamos a decirle que esta sumatoria la divida entre 60 y hasta ahí ya tendríamos el 3,28 pero a este 3,28 necesito sacarle el 3 para sacarle el 3 a eso lo voy a truncar cuando yo lo trunco estoy sacándole el 3 cuando yo lo trunco estoy sacándole el 3 a la izquierda ahora este 3 este 3 yo lo multiplique por 60 para que me diera el 180 y ese 180 fue el que le resté a toda esta suma entonces voy a decirle sumatoria de esto que está aquí menos el 180 y ahí ya tendríamos el 17 entonces sumamos dividimos por 60 lo truncamos lo multiplicamos por 60 y eso nos dio el 180 y a la suma de todo le quito 180 nos dio el 17 en este de acá tendríamos que hacer la misma operación pero debemos también de sumarle este valor de acá que es el 3 que notó de este lado entonces vamos a decirle que es la misma operación más la misma operación vamos a ver si eso es cierto aquí esto me está dando 172 172 se pasa de 60 vamos a hacerla despacio vamos a hacerla despacio vamos a perder esta fórmula de aquí voy a ponerla aquí un momento que es la que nos está dando el 3 entonces sería sumatoria lo normal ya tengo la suma a esa suma lo divido por 60 ya tendría la parte entera y la parte decimal eso lo trunco y ahí tendría la parte entera y esa parte entera es la que se iría para los grados ya tengo la parte entera esa parte entera habría que multiplicarla por 60 me daría el 120 y este 120 es el que le debo restar a la suma de todo esto entonces sumatoria de esto menos el 120 y eso me da 52 y a ese 52 le tengo que sumar los minutos que pasaron de los segundos que es esta fórmula de aquí y me da el 55 y en esta de acá es simplemente sumarlo todo más esto entonces esto que tengo aquí más la sumatoria de esto que está acá la suma de esto y ahí ya tengo verifiquemos si eso es cierto si eso da ese valor o no 118 grados 44 minutos 49 segundos más 108 grados 59 minutos 56 segundos más 110 grados 21 minutos 47 segundos más 117 grados 36 minutos 15 minutos 18 segundos 18 segundos 85 grados 12 minutos 12 minutos 27 segundos 540 55 17 y estas serían las fórmulas que necesito para convertir segundos para convertir minutos y para convertir grados 11 y 12 12 13 15 15 21 Gracias.